Hola Kickstarter, nosotros somos los fundadores de Inventor House, el primer hackerspace en Aguascalientes. También formamos parte de la red de hackerspaces en México, promotores del movimiento maker a nivel nacional. Y en esta ocasión estamos pidiendo tu ayuda para crear la primera versión en español del pasaporte hackerspace, un documento que promueve la movilidad de makers y hackers a través de esta red de hackerspace en el mundo. La intención de este documento es poder crear la primera versión en español que sea utilizable tanto en Latinoamérica como en Europa. Una de las características principales de este documento es poder implementar las habilidades que cuenta cada hacker o cada maker. Además queremos realizar todas las visitas que puedas en todo el mundo. Hoy estamos aquí para pedirte ayuda y generar los primeros mil documentos de este tipo, para que podamos todos los hackers y todos los makers de Iberoamérica contar con un documento que nos permita la movilidad. Ayúdanos compartiendo esta campaña y apóyanos para crear estos pasaportes. Gracias.